Estamos disfrutando esta entrevista con tiempo con Wally Brewster, como lo conoce todo el mundo. Perdón, ¿iba a decir algo? Me gustaría que no habláramos de cosas tan serias, pero soy un diplomático, así que tengo que hablar de estos temas, pero ojalá y en el futuro podamos hablar de cosas divertidas. Está en el bloque anterior, la famosa frase motivada por una expresión suya donde decía que el cáncer, la corrupción administrativa de la República Dominicana era un cáncer. Actualmente el Ministerio Público usted ha visto y ha dado seguimiento, ha hecho, usted conoce además a Jenny Berenice muy bien, ha hecho un trabajo extraordinario persiguiendo o poniendo quimioterapia al cáncer. No sabemos si el enfermo va a terminar sobreviviendo, pero ya empezaron los tratamientos. ¿Qué piensa usted sobre las operaciones que se han dado a conocer, que están para juicio en el futuro? Y si la Embajada Norteamericana tiende a colaborar en estas investigaciones a solicitud del Ministerio Público. Una vez más, no estoy involucrado con la Embajada Americana. Pero sí lo estudian. Sí puedo decir que hay una gran colaboración entre la Embajada de Estados Unidos y la República Dominicana. La había cuando yo era embajador y la hay actualmente con la Embajada. Las autoridades sí trabajan con la Embajada en investigaciones, específicamente sobre las operaciones que me estás preguntando, no sé. Pero sí creo que la corrupción es algo que se tiene que pelear, no solamente aquí, combatir, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Cada vez que alguien hace algo, como sobornar a un policía, o aceptar un contrato del gobierno que no fue licitado, o sobornar a alguien para conseguir lo que quieres, es corrupción. Pero como ustedes saben, todo lo que ocurre en nuestro país, ¿qué le parece la actuación de este nuevo e independiente Ministerio Público, sobre todo la Procuraduría con Jenny Berenice y con nuestra Procuradora Miriam Germán? Las actuaciones, todo lo que han logrado investigar en tan poco tiempo. ¿Qué le parece eso? Sé que su intención es tener un impacto. ¿Hay oportunidades? Por supuesto. Pero específicamente sobre esos casos, no puedo decir porque no estoy involucrado. Pero no lo habíamos visto nunca en nuestro país. El gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos siempre tienen que trabajar, inclusive en Haití. Se tiene que trabajar con ellos porque hay familias que están apoyando la corrupción allá, y a familias haitianas que viven fuera que están apoyando la corrupción allá. La corrupción no es algo que se puede erradicar, porque siempre va a haber esa persona que quiere más, que quiere la vida fácil y conseguir las cosas fáciles. ¿Te sorprende lo que está pasando en República Dominicana? Nosotros estábamos sorprendidos. Nunca pensamos que íbamos a ver lo que estamos viendo. No, la verdad es que no estoy impresionado. Y voy a decir algo que sí va a ser controversial. Y sé que eso te gusta mucho, María Cela. Nosotros trabajamos con la administración pasada en casos muy complicados. Que si se pudieron finalizar, hubo unos que sí y hubo otros que no. Sobre el procurador de la justicia. Si trataron, sí, si trataron. ¿Narcotráfico? Vi progreso al principio. Hubo mucho narcotráfico pasando. Y hubo cosas que sí se lograron hacer con mucha efectividad. Trabajando de la mano con la procuraduría de la gestión pasada. Yo diría que no estoy sorprendido de lo que está pasando porque la sociedad está lista de tener esta conversación y tenemos que afrontar. Tenemos que, las personas tienen que pagar por lo que hagan. Y desde esa perspectiva se tiene que seguir empujando y trabajando en contra de la corrupción. No debemos olvidar que los políticos lo eligen en las personas, en el pueblo. Por lo tanto, tienen que representar al pueblo. Y no ser como Trump o Putin, que solamente quieran beneficiarse ellos mismos. Yo tengo una última pregunta para finalizar. Usted llega en 2013 como embajador con una agenda muy progresista, que sobre todo defendía los derechos de los gays y de las minorías, a un país que tiene la Biblia abierta en su escudo y muy machista, sobre todo. No compare las dos cosas. Que la Biblia es maravillosa, el machismo es otra cosa. Y viene también de ahí, pero otros tiempos. Pero déjame terminar la pregunta. Muy machista, fervientemente cristianos, católicos, y donde fue incluso insultado por la máxima autoridad de la iglesia en ese momento. El cardenal. ¿Pudo usted cumplir con los objetivos que tenía cuando vino al país, completamente? ¿Se siente, no sé, se siente satisfecho con su trabajo aquí? Nunca voy a estar satisfecho del trabajo que hice en República Dominicana hasta que todos en Estados Unidos y en la República Dominicana y alrededor del mundo tengan los mismos derechos que todas las demás personas. ¿Si la discriminación todavía prevalece? ¿Si la discriminación todavía prevalece? ¿Si? Persona en la comunidad LGTB, lo cual se ve también en Estados Unidos, que está retrocediendo en muchas formas con la administración pasada. O sea que todavía tenemos que trabajar muy duro. Pero después de estar regresando, la esposa de Moisés, nuestro querido amigo Moisés Alou, por hacer su cumpleaños. ¡Felicidades! Un hombre que es una persona con la cual él había estado viniendo mucho y consideran familia. Y así como ellos y en el mundo de la pelota, él conoció a muchos de la comunidad de béisbol. Y ellos se dieron cuenta que venían a un país de amor, no de oro. Y a pesar del enfrentamiento de algunos líderes religiosos, tanto de los evangélicos como de los católicos, usted encontró muchos creyentes en Dios, tanto católicos como de otras denominaciones que lo apoyaron y lo recibieron con brazos abiertos y que estaban de acuerdo con su forma de pensar. Tuvimos mucho amor y mucho apoyo. Todavía lo tenemos. Yo doy un discurso, una conferencia que se llama Cómo elevar conversaciones difíciles. Y nosotros logramos elevar todos estos temas para que las personas tuvieran temas que antes no tuvieran. Llevamos esas conversaciones a las cenas, a los medios de comunicación, y a que se cuestionaran cómo me siento sobre estos temas de los cuales antes no se hablaban. Y empezamos a entender por qué había personas de ambos lados de esos temas. Pero el gran logro fue sacar esos temas a la luz. Y lo importante para nosotros era que entendieran que todo el mundo tiene derechos bajo la ley, los mismos derechos, no necesariamente por la iglesia, sino simplemente ser tratados con la misma dignidad y con los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Y eso es una petición muy normal y muy necesaria que se tiene que hacer, independientemente de las religiones. Y él no cree que ninguna religión es mejor que la otra, porque todos merecemos lo mismo. Y debemos de respetar a todo el mundo independientemente de sus creencias. Muchas gracias. Wally Brewster ha estado con nosotros durante todo este rato. Hacemos una pausa ahora y recibimos a nuestro querido Checho. Para nosotros ha sido un verdadero placer y ojalá lo hubiéramos tenido también en aquel entonces, porque habían algunos temas que eran más actualizados. Pero qué interesante la conversación con usted y qué gran oportunidad. Que se repita. Gracias, de verdad. Gracias, Raúl. Gracias. Señores, hacemos una pausa. Vamos a regresar en un momento con Checho. Usted está esperando su segmento también. Ya volvemos. Gracias. Gracias.